Ahora podríamos lanzar, si no me equivoco, la segunda y vais a tener también aproximadamente ese minuto, que ha sido generoso, o minuto y medio, a mí por lo menos me ha hecho más largo aquí en el escenario, vais a tener también ese minuto y medio para poderla responder. Y la segunda cuestión, que me imagino que ahora en cuanto ellos puedan la lanzarán, aquí la estoy viendo, de qué depende o qué define el precio de la almendra, de la oferta y de la demanda, es una de las opciones del Gobierno, bueno, pues del Gobierno es otra de las opciones, no hago más comentarios. Y la tercera, la situación geopolítica internacional, que sí que, por ejemplo, al principio se ha estado comentando que, sin duda, es una de las cuestiones importantes, pero bueno, no quiero interferir. Ahora ya parece que van subiendo claramente las estadísticas, parece ser que al Gobierno, que muchas veces le echamos culpa de muchas cosas en esto, parece ser que no tiene mucha responsabilidad, pero sí que es verdad que tanto la oferta y la demanda es una opinión bastante mayoritaria, tres cuartas partes, la situación geopolítica internacional, lógicamente, pues también influye, luego hablaremos de ello, bueno, la cuenta atrás ya está aquí, 3, 2, 1, pues se ha terminado el tiempo de esta primera valoración. Hoy os voy a pedir un aplauso también a todos vosotros por haberlo hecho tan fantástica bien. Os tenemos que confesar que estos días lo hemos estado todos testando, probando, analizando, y era también, pues bueno, un pequeño reto, ya no para mí, que simplemente soy el que doy la cara, sino sobre todo para los compañeros técnicos que están allí y que sin duda lo han podido sincronizar y que vosotros lo podáis ver aquí bien en la pantalla. Por dicho lo cual, Angélica, ya solo me queda invitarte a que subas y te voy a tener ya por obligación del protocolo, antes de iniciar tu intervención que has preparado, tu presentación, sí que te voy a lanzar estas dos cuestiones. Como decía anteriormente en esa introducción, lógicamente no puedes anticipar, no puedes saber ni tú ni nadie, puedes saber efectivamente cuánto tiempo se puede prolongar esta situación de los precios, sí que parece que la opinión mayoritaria del sector es que este año no se va a revertir, es verdad que el año ya está en curso, ya va avanzando, y que sí que, bueno, pues podría ser una cuestión coyuntural de estas campañas, de las próximas. Hay una opinión minoritaria de que se pueda prolongar durante más tiempo, es verdad que venimos de un ciclo bastante positivo en el sector de la almendra, años atrás, décadas atrás, o lustros atrás, mejor dicho. Un poco en este sentido y con la visión que podéis tener desde el Ministerio, ¿cuál es tu opinión sobre las respuestas que ha habido y efectivamente sobre la situación de los mercados? Buenos días y bienvenida a esta que es tu casa. Bueno, pues… No, ahora te escucharán. Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, muchas gracias por invitar al Ministerio a este evento. Gracias. Gracias. Y la verdad es que, bueno, y a los organizadores y, por supuesto, al anfitrión, ¿no?, a Pedro, por abrirnos las puertas de la casa para realmente hablar de un sector que, como decía Chema, pues está en auge, es así. A ver, sobre las respuestas. Es lo difícil. Lo mismo si hacemos la encuesta después de la presentación que voy a hacer, lo mismo cambia alguna, ¿eh? Oye, no nos compliques más. Ya hemos logrado hacer esto, ya está. Ya la hemos hecho la venda, vamos a hacerlo bien. Vale. Pero, vamos a ver, me parece bien que haya optimismo, dos años. A ver, hay que ver cómo está la estructura del sector, ha cambiado completamente. Es decir, el sector desde 2015 ha tenido una explosión, ha ido poco a poco ganando plantaciones. De hecho, se ha frenado, ya veremos ahora las cifras, se ha frenado este último año, pero estábamos creciendo mucho. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás creciendo en leñosos, y los que sois productores de leñosos, bien lo sabéis, no es el año siguiente, son unos cuantos años hasta que esto empieza. Entonces, hay mucha superficie aún por empezar a realmente a producir, ¿vale? Entonces, bueno, el tiempo, pues efectivamente no sabemos cuánto va a ser, pero realmente, bueno, este tipo de precios, en este tipo de productos… Que se escuchara mejor. ¿Se escucha mejor así? Mejor así, sí. Oye, esto te vienes arriba, ¿eh? Bueno, no me voy a lanzar a cantar, que ya bastante… Pero bueno, sí que es verdad que la estructura del sector ha cambiado, y yo creo que también hay que empezar a cambiar un poco la mentalidad del producto que vendemos. Es decir, estamos muy acostumbrados a vender la almendra, el commodity, el que es igual prácticamente, como decía Pedro, la diferencia entre ecológico o convencional, diferentes variedades, pero no hay mucho más, ¿no? Entonces, realmente el productor, en opinión del Ministerio y lo que siempre hemos venido a decir, es decir, tiene que avanzar en esa cadena de valor para que parte de esos ingresos que pueda mejorar realmente le repercutan a él, ¿vale? De ahí figuras como las organizaciones de productores, que no solo aglutinan ofertas, sino que además avanzan en la comercialización y en los procesos, ¿no? Entonces, bueno, quizá para mantener las rentabilidades que ha tenido el almendro, lo que hay que hacer es dar un pasito más, ¿vale? Es un poquito más de avanzar en este sector. Y respecto a la segunda, pues yo creo que lo saben muy bien, es la oferta y la demanda. Lo que pasa es que no es la oferta y la demanda de España. En el almendro estamos en un mercado totalmente global. O sea, en un mercado que como veremos ahora las cifras, pero yo soy muy de cifras, ¿eh? Yo voy a montar un montón de datos, ¿eh? Pero al final, ¿cuál es la idea? Pues que esto es un mercado mundial, muy poco diferencial producto, donde hay un grandísimo actor que domina más del 50% de la producción mundial, ¿vale? Prácticamente en Europa es el gran suministrador, ¿no? Hablamos de California. Exactamente, de Estados Unidos, de California, que está creciendo, ¿vale? Por eso decía que cuida con los optimismos porque efectivamente es que también ellos están creciendo. Entonces, bueno, pues realmente, efectivamente, es de oferta y demanda, pero mundial. Y el crecimiento, Angélica, que se está experimentando en California, en Estados Unidos, ¿es equiparable también al que, por ejemplo, estamos viviendo aquí en la península ibérica? La próxima campaña se prevé un 20% más de, 24% más de producción que esta. Y ahí vamos en máximos. O sea, están creciendo y mucho. Han renovado plantaciones y eso se está notando, ¿vale? O sea, que eso sí que es importante que hay que tenerlo en cuenta. No podemos olvidarnos de cómo funciona aquí nuestro amigo, ¿no? Sobre todo si no conseguimos diferenciarnos, ¿eh? Si nos diferenciamos. Y el ecológico ha sido una muy buena diferenciación con Estados Unidos durante muchos años. Pero es verdad que ellos también han empezado con ecológico. Y ahí ya eso también se nota. Bueno, pues de alí.